El campeón de Copemex es este Cruz Azul que está para doblete, Elías. Contentos, contentos con el gran trabajo del equipo. Sabíamos que no iba a ser un partido fácil, enfrentábamos a un gran equipo con su gente. Complicado, pero fuimos un equipo paciente, un equipo contundente. Supimos manejar el partido y gracias a Dios conseguimos el primer objetivo de los dos que nos fijamos desde un inicio de torneo. El partido costó trabajo de arranque, Elías. Después fueron mejorando, se hicieron de la pelota, llegaron los goles y cerraron muy bien. Sí, creo que Rayados tomó la iniciativa. Creo que encontramos el gol en el momento justo, después el equipo se acomodó bastante bien. Liquidamos el partido, hubo tensión los últimos minutos, pero creo que el equipo lo supo manejar muy bien. Un equipo que estuvo compacto todo el tiempo, un equipo que supo manejar el buen resultado y ya nos vamos contentos a casa. Se ahuyentan fantasmas, situaciones del pasado en donde ustedes ni siquiera tenían que ver y dan un golpe de autoridad pensando ahora en el título de liga. Creo que eso pasa, llegamos bastantes jugadores que no conocíamos, como dicen los fantasmas que había en este equipo. Hoy simplemente disfrutamos, nos dejamos llevar por la emoción, por el compañerismo, por el compromiso que había, por esta gran afición que vino y que ha estado presente todo el tiempo y es para todos ellos. Felicidades Elías. Gracias a ti.